Ahí en la oscuridad, frente a mis demonios A más de 50 grados, ardiendo de ansiedad En medio del tornado, dando un millón de vueltas Se dibujó de azul, todo este incendio apagado Tú me viste, cuando parecía invisible Conociste mi alma desnuda y decidiste sonreír Aquí cerquita, junto a mí De cero, quiero sentir el aire de nuevo Ya volé tanto bajo el mar y hoy en tus besos quiero aterrizar De cero, conquistarte como un caballero Nadie es perfecto y menos yo Pero este corazón, quiere, quiere amarte de cero Ya me cansé de caminar descalzo sobre el fuego De tropezarme una y otra vez con mi maldito ego Ya había perdido la sonrisa y en tus ojos la encontré Tus manos han vendado las heridas en mi piel Fue mi suerte, conocerte entre tanto ruido Aturdido, aturdido o tal vez sea piado de mi cupido Y te trajo aquí conmigo De cero, quiero sentir el aire de nuevo Ya volé tanto bajo el mar y hoy en tus besos quiero aterrizar De cero, conquistarte como un caballero De cero, conquistarte como un caballero Nadie es perfecto y menos yo Pero este corazón De cero, quiero sentir el aire de nuevo Ya volé tanto bajo el mar y hoy en tus besos quiero aterrizar De cero, conquistarte como un caballero Nadie es perfecto y menos yo Pero este corazón Quiere, quiere amarte de cero